Los Chalas Sonido Norte Un sentimiento Señoras y señores Estos son los Chalas Para el día domingo Feliz día del padre para todos Este es el sencillo homenaje de los Chalas Escuchá Compará Canta Campo Pacheco Maestro En la mirada Estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando Para darnos todo un día Un día Sé que me amas Porque casi no lo dices Sé que me extrañas Los abrazos me lo dices Sé que te sientes muy vacío Si no estoy Me disculpan Mi mamá me confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque su sueño logró Yo quiero verte llorar Pero te extraño tanto Cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo Me da tranquilidad Solo le pido a Dios Por tenerte aquí conmigo Una eternidad Te quiero agradecer Por olvidarme tanto Por ser un hombre de bien Por quererme tanto Aunque a veces te fallé El mejor papá que sí vuelvo a nacer Me disculpan Pero yo ya lo aparté Para ti papá Para ti papá El regalo de los chalas Una vez más Señoras y señores Aquí están los chalas Simplemente Los chalas Allá me voy No quiero verte llorar Pero te extraño tanto Cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo Me da tranquilidad Solo le pido a Dios Por tenerte aquí conmigo Una eternidad Te quiero agradecer Por olvidarme tanto Por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo Aunque a veces te fallé El mejor papá que sí vuelvo a nacer Me disculpan Pero yo ya lo aparté Siempre mantendré en mi mente El mejor de los recuerdos Para quien por no ser nerdo Supo tener un ciclial Carrera supo ganar Tantas que ya no me acuerdo Hoy no estás caballo pico blanco No corres por estos lados No tuviste el halago de ganar su gran carrera La muerte fue más ligera Te llevó para otros magos Luciendo andarás tu estado Por las llanuras del cielo Tus triunfos en este suelo Nunca serán olvidados Vete en el zapo caído más Una vez más Te vamos a recordar Hermanos y amigos Que recorriste los caminos con los chalas Para vos Rodrigo Zavala En una estrella donde estés Los chalas te recuerdan Ahí está Ahí está El saludo especial A toda su familia también Señoras y señores Oye Campos Pacheco ¿Vos lo conoces a Villena? ¿Quién es ese? Cuando sales de tu casa Ay, ay, ay Uy, uy, uy Agarrate que te llevo Acá está Y la bicicleta La bicicleta está pinchada Chancho Lleva la solecita nomás Y todo fue por culpa Del chofer En vivo Una vez más Los chalas Señoras y señores Para continuar bailando Aquí Aquí están los chalas Una vez más Una vez más Oye Trasuncito Amor mío Con sentimiento, eh Para que los tiendas Estos son los chalas Para el tomador de whisky ¿Cómo es? Estamos frente a frente Los dos A ti te confieso Uy, uy, uy Y has hecho con mi vida Lo que tú Has querido Todos los confuden de mí Y aún así no me quieres Fuerte Ahora vengo a despedirme Porque ya Como así Sonido norte Solo déjame besarte Una vez más ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora vengo a despedirme Amor, no entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca Lo que soy Y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida Ya lo amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca Lo que soy Y me aleje de ti Una vez más Escuchá Escuchá Y compará ¿Por qué? Ahí va la joven Amigo, eso es fan todavía Recordá esto, eso Hablando en el oído Me aceptó de ser su amigo Yo tengo dueño Me dijo Mi amor está prohibido Para que nadie se dé cuenta Nos veremos escondidos Porriqueando el tóxico ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! Decide que cuide el sol Quicapo Pacheco Muy amor mío Como quisiera hacer Tu dueño corazón Pero tené cuidado Con el verde con coca ¡Ale, torno! Como quisiera ser Dios del amor Quiero verte lo limpio Para darte un beso Tenerte a mi lado Junto a las estrellas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Tengo tu depresión No tengo dinero Que lo compras todo Ojalá que un día Encuentre ese lodo Que no hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El alma no duele ¡Ay, ay, ay, cariño! ¿Cómo me haces falta? A que hierro mata A hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido En dos canteras De piedras rosadas Donde trabajan Tus cunumí Viví horas de ternura Con una linda chaqueña Que en el palmar Conocí Arrema, arrema, arrema La va a servir la tuya Muchachos ¡Ay, ay, 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 Poré amarte siempre con todo el corazón Que me hayas cultivado desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos negros, los faros martinos Que alondran mi camino, también andes a ver Lucero, mañanero, los rachos de amandino A los blancos pulvores, a un bello al merecer Bella, mujercita amada, como quisiera besarte Esa tu boca de fiel, que es un rico montarán Y ese tu bello lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me intereso al contemplar Esa mujercita amada, como quisiera besar Esa tu boca de fiel, que es un rico montarán Y ese tu bello lunar, que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me intereso al contemplar Una vez más En vivo Con abandonado todavía Ahí nomás Gracias Loquita Rodríguez Queridos amigos Y hermano querido, vamos a compartir unos temas Queridos amigos Nosotros nos comenzamos a despedir de cada uno de ustedes Muchas gracias a la familia Seguín Que nos han invitado para venir a animar esta gran velada Del gaucho Gil Contentos nosotros una vez más Como decíamos en el principio De haber llegado una vez más por la zona del Chaco Ahí estamos Para Dani, Arias, Emi, Flore Que nos estaban ahí reclamando el saludito Ahí está para la chica Muy bien Señoras y señores Vamos a seguir Anda Luquita por ahí o después Después, despuésito De ahí a ahí va a venir Ya va a venir Señor Ya va a arrancar Luquita También vamos a hacer unos temitas con nosotros Pero Antes vamos a seguir dando rienda suelta Para que ustedes sigan bailando Disfrutando Aquí está el estilo de los Chalas Que queda flotando en la noche del Palmar Vamos a seguir dando rienda suelta Sí, se va a venir ahí Enseguida nomás Vamos a ir acomodando todo ahí Para que Luquita se venga Señoras y señores Campos Pacheco Vamos a seguir derramando éxito Porque estos son los Chalas Y donde suenan los Chalas Hasta el Comisario Baila Hombre ¡Echala en tierra nomás! ¡Esciga el baile! Hasta el frío Hasta el frío Suavecito nomás El hombre que se divierte Sobre el lombo del vagual Ha de estar bien precavido para mostrar su destreza Yo sé que estará bien firme Y aunque cualquier titubeo va a encantar de cabeza Por eso digo, chavigo, que al tiempo vaya cenando Que si quieres ser gigante, hay que salir retengando Aguante el chicle En vivo Señoras y señores Suspirales, suspirales, Campo Pacheco a los hilos ¡Vamos, Blas! ¡No sabías tener una gallantita! ¡Qué lindo que se divierte la gente, fiestas camperas! Cada cual a su manera, ya van cubriendo la pista Y quien la guarda se avisa, ya la saca tiroleando Al trotecito y tratando de guardar en el compás Entre tirones pisadas, es igual pero bailando Y al ritmo lo vaya agarrando ¡Trompezando, trompezando! ¡Oh, ya está ahí! ¡Un alma! ¡Un delicio de joven! ¡Oh, mi destino! ¡Dijo mi hermana y apagó la luz de la pieza, hombre! A que bailen zapateando Y dejen temblando el piso A que la gente lo quiso Ese chamamé levanto A las guayas y caté Que quieran lucir su estilo Alcen las ambas el vino Y hagan polvo con los pies Es lo más lindo que hay Cuando suena una acordeola Hacer chocar las lloronas Dando un fuerte zampo ¡Ay! ¡Vetele, veetele con todo, hombre! ¡En vivo! ¡Los chalas! ¡Los chamos de la autoridad policial! ¡Muchas gracias por estar en la fiesta de la 8000! ¡Los chavos! ¡Los chavos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muchas gracias por estar en la era! Parece que no van a parar aquí, ¿eh? ¡Tienen ganas de seguir bailando todavía, che! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Fiesta, eh! ¡Lindos recuerdos! ¡Lindos recuerdos nos vamos a llevar a nosotros! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡A la Luquita por ahí! Señor, vamos a compartir el escenario con Luquita Rodríguez, este amigo que se ha venido desde Buenos Aires Que anda también pisando y recorriendo los escenarios Y por supuesto a todos sus muchachos, todas las muchachadas ahí que se han venido de Buenos Aires a su grupo Le mandamos un saludo grande y seguramente buen regreso también Cuando haya que volver para el gran Buenos Aires Señoras y señores, aquí están los chalas, aquí está Luquita Rodríguez ¡Ponga el maestro! ¡Sonido Norte! ¡No sabía tener un guitarrito chiquito! ¡Ponga el maestro! ¡Ponga el maestro! El viento suena el lamento por los magos de San Juan Comencia que de un paisano, puestero de la armonía El séptimo hijo varón Ojerosos, clinas largas y hasta tono suele hablar No hay valle que le entre de las viejas del lugar Cuando se oye ahollar los perros y bien cierra la oración Hay temor en los paisanos Porque dicen que el poetero se convierte en los lindos ¡Vámonos, Quintarrote! ¡Vámonos, Quintarrote! ¡Aquellos, Quintarrote! ¡Qué frío nos para! ¡Aquellas, Quintarrote! A visitar mis padrinos, los al día por la mañana Llevar a su humilde ansia, recibir la bendición De rendir su bendición en este día de Pascua Pantalón, medias, camisa y sombrerito de trapo Me ponía de rodillas con un regalo en la mano Que Dios te haga buen cristiano, mi madrina me decía Y en la frente me ponía el cruz de agua bendita Pan casero y chironita, de sus manos vencidita Oh, recuerdos, cuando con mi amigo Chanchito Recorreamos nuestros barrios En la bicicletita A todas las madres Los chalas Y hermano, simplemente los chalas Una madre que es algo grande Que nunca nadie debe olvidar Porque en ella nunca muere Siempre está en la eternidad Si algún día tristemente la tenemos que llorar Aceptaremos doliente esa cruel realidad Para quien la tiene viva, que la cuide por favor Porque ella nos dio la vida con sacrificio y dolor Si a tu madre no valoras A quien vas a valorar Día y noche por vos señora Por cuidarte nada más Y si vos te portas mal No será por culpa de ella Sabiendo que es la más bella De este mundo que no están Por eso, querido amigo Nunca debes de olvidar Que una madre nunca muere Que en vos siempre vivirá Porque el 9 de octubre Vamos a llegar a Villa Missetti Vamos a recordar El hermano y compañero Juan de Rico, los ejas En una estrella donde estés Los chalas te recuerdan Si señor A la voz Walter, querido Aquí están los chalas Con este chamamé sentido Quiero en mis versos nombrar Hombre de campo Fiel y servicial Con voz ronca como pocos Subo a la gente llegar En cada escenario dejaste El alma en cada glosas Por amor a tu gente Dejaste en tu partida Un vacío incomparable Los versos hoy te extrañan Tu lugar será irreemplazable Descansa en paz Descansa en paz Que aquí está tu homenaje Como siempre lo quisiste De parte del maizanaje Y tu grupo Como siempre Los a través de sentidas letras Los chalas Y en Colocejas Serán la combinación perfecta Son buccas en el río Esa granja Entendido Lujita Rodríguez y los chalas Ahora seguimos Así me supe iniciar, transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar, de aquellas escuelas rurales Paraje 58, a la cara y los milhares Estos fueron los lugares, los que me vieron crecer Y así el corazón chamamé, fue un éxito primero Con un solo guitarrero, aquellos tiempos empecé Allá me voy, Santiago del entero Allá me voy Santa Fe Allá me voy, Caño Los alas Una vez más en vivo Allá nos vamos, Buenos Aires Otra por la misma plaza, Boschino, que se lo va Cuidado el tóxico Señoras y señores Vámonos Quintas Rodríguez Hacen sonar tu acordeón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Comienza la jineteada y el murmullo de la gente Jinete que están presente, ya dispuesto pa' montar ¿Cuál será que me va a tocar? Dicen algunos pensando Y entre todos los paisanos, hay dos jinetes que están Te aseguro, Che Cuyao, que no han de cortar el suelo Esos son los hermanos Blasher y Nefano de los jinetes Y que siga la cola Que no se desplique el baile Hablame al oído despacito Señoras y señores Aquí están los chalas Por caminos polvorientos Andaba el carro aguacero Se llegaba hasta el obraje Para el cemento atero Tiraba una vieja mula A sus ejes bien gastados Traqueaba todo el tiro Por el uso de los baños Estuviste tantas veces Al servicio de un cobrado Lo mismo con la bajada En el rigor del verano Hoy descansa bajo un árbol Sofiso de gallinero Solo quería recordarte Mi viejo carro aguacero ¡Esa vía patología! Estamos de joda Estamos de fiesta Estamos de fiesta Esos son los chalas En un encuentro de acordeón ¡Vos, amiguitos! ¡Muy amigo Luquita Rodrigues! ¡El hombre del vaso! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, hombre! ¡Dale coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Muy bien Sonido Norte